Me está invitando, ya estoy dando plazas a Dios, desde hace tres años. Yo soy Virgo. Virgo. Tu elemento es tierra, naciste en esta fecha. Tu ángel, arcángel o fuerza cósmica o mensajero, que es la palabra correcta de ángel, no nombre con alias. Aquí está. Se llama Rafael. Tú vienes de Mercurio y traes mucha inteligencia. No sé qué has hecho con él. Tú sabes. Tu color es el naranja, tú ves el miércoles por Mercurio. Pero tus miércoles por Mercurio van a ser los lunes. ¿Por qué razón? Porque hace 500 años nos cambió los días de la semana y nos dejó así y así está mal. Los correctos son estos, lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves y sábado. Otro papá anterior vino y le puso el domingo al sol para ponerlo acá arriba. De bueno o de mala fe no sabemos, pero si está mal fue de mala fe. Hasta aquí vamos bien. Vamos a la parte psicológica tuya. Por tu elemento tierra, tú eres una persona muy inactiva. ¿Sabes qué es inactiva? No, floja, inactiva. Una persona que pudiendo hacer muchas cosas no las hace. Hacemos lo que nos da nuestra gana y no hemos sabido aprender a ser más dedicados. Tenemos capacidad todos de hacer muchas cosas durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, los años. Y hacemos lo que nos da nuestra gana y dicen que el tiempo es oro. Y si perdimos tiempo, ¿qué perdimos? Oro. ¿Y el oro qué es? ¿La plata? Dinero. Dinero. ¿Y sabes qué? Muchas veces somos tan preocupantes así que le echamos la culpa a papá porque no me dio estudios. En la escuela porque me hacían bull, me hacían muy apendejado. En la chamba de la rosa me tienen envidia y me salgo. Esas barras son muy malas de nosotros. No, es por uno mismo. Nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Hasta aquí vamos bien. Es muy importante esto. Virgo, tierra. ¿Tienes tu pareja? Sí. ¿Qué signo es tu pareja? Casado, jester. Casado, jester. Unión libre. Unión libre. Es del 28 de septiembre. Yo soy la misma chingadera. Lo que te digo aquí, se lo dije a igualito. Elemento, tierra y no es lo que pasa. Lo que pasa es que hay leyes que nos rigen y que no nos hemos dado cuenta. Esta maquinita está aquí por una ley. Tú la conoces. La de él me es trilequista. Desde arriba, hacia abajo, desde abajo. Este puncito es el sol. Se que está ahí. Que dura 25 horas dando la vuelta desde el sol. Porque yo creo que según la astronomía no llena. Estos son los planetas alrededor del signo del Sol. Aries, Tauros, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libros, Corpión, Petitá, Capricornio, Acuario y Piscito. Los iguales se repelen, los contrarios se atraen por ley. Dice Pitágoras, la ciencia de los contrarios. Aries con Libra, ya dice. Tauros con Escorpión. Géminis con Sagitario. Cáncer con Capricornio. Leo con Acuario y Virgo con Piscito. Aquí estás tú, Virgo los dos. No hay química. Y aparte de eso, los dos tienen los mismos. Están usando los desertos ahí. ¿Cómo son tus pleitos? ¿Más o menos? ¿Perdón? ¿Tus pleitos cómo son? No, casi no. Entonces, ahorita tienen mucha oportunidad de buscar la manera de balancear ese tipo de relación. ¿Para qué? Usar la virtud. ¿Cuál es la virtud? Es la parte más activa de tu esposa, de tu pareja. Debe de ser, hagan siempre comunicación para que no venga el problema. Porque el defecto, de repente, es un daño. Pero eso es muy importante la comunicación de ustedes. Y en la comunicación hay que los dos aflojarmos. Para que le dieran la vida, la fuesta en paz. No, ya se hunde. ¿A los santos tienes que no haya ahí? No, como decís, ¿cuáles? Ajá, ya sí. Entonces, tú estás sufrando la virtud y ella también. Están siendo activos en la avión del parque, que hay que hacer compromiso de fichar. ¿Hasta aquí vamos bien? Una pregunta con todo respeto. La gente, muy preguntada, están de acuerdo conmigo la mayoría. Si tú no estás en mis respetos, ¿no? ¿Crees tú que papá y mamá te trajeron aquí a la tierra con mamá? No. ¿Tú me fijas de pasión de la carta 15 del tarot, la pasión de la triste, que fuera el diablo? Es el que cauca. Y aparte de eso, el mismo gesto lo dice. ¿Por qué te lo juegas de nuestros padres diablos? Porque los padres diablos son los días del principio. Porque también digo algo importante y con los padres de la verdad, y la verdad sobre el libro. Vamos a ser libres de unos años. Y nos están engañando. Hay una sentencia en la Biblia también. Esto no es religión. No, no, no. Te comparto esto porque mucha gente lo sabe. Que en los postreos de los tiempos, el hombre irá engañando y siempre engañando. Vamos a llevarnos la fiesta de paz con tu esposa. El diálogo es muy importante. Y a la vez, usted, ¿hay preguntas de aquí y de esto para irnos para él? No, doctor. No. No. No, doctor. Pregúntale. ¿Puedo ir para mi mamá? No. Si no. Si no. Esta es la máquina humana que hizo papá y mamá. Antes éramos andrógenos. Esta parte todavía es femenina y esta parte todavía es femenina. Este es el árbol de la vida que se maneja en el Génesis y en el Apocalipsis. Que hay que sacar la luz. ¿Por qué? Porque estamos llenos todavía. Tenemos ciertas puntos energéticos que nos llaman chakras. Chakras significa rueda magnética. ¿Por qué? Porque somos máquinas. Hidráulicos, tenemos mucha agua. La luna nos hace unos repelos por medio de las paredes. Eléctricos, por el sol, nos da la vida y la fortaleza. Y magnéticos, tenemos imanes, lo que nos gusta, lo apropiamos y lo que no lo recalzamos. Pero aquí vamos a comenzar a arreglar esta maquinita porque es porque ya andamos mal. No sabemos respirar. Nuestra respiración es aquella de hace muchos años, cuando salimos del paraíso de mamá, nos dieron un estrofón y un... Esa ya no nos sirve para nada. El ambiente está deseado, el alimento está, el Banco Mundial de Comercio nos acaba de decir hace dos meses que todos los alimentos embotidos son cancerígenos, el pollo ya no es pollo pura mugre, ya no es pollo gallo o gallina. Todo lo que estamos comiendo es puro mugre. Entonces, esta máquina, la única manera de cuidarla, comenzando es a primero respirar, después a saberlo alimentar. Y después de esto, meditar. Meditar por lo pronto tú sabes de que vienes de... ¿Dijimos que eres qué, Capricornio? Virgo. Ah, Virgo. Tú vienes de Mercurio, tu ángel se llama Rafael, tu color es el naranja. Ya comenzaste ahí un proceso de... Aunque cada seis años estamos cambiando de signo y de nueva alineación de los elementos, pero como quieras no es problema. Lo importante es que lo hacemos en el primer y después doy la información yo de... En la enseñanza, ¿no? Hasta aquí vamos. Entonces, cuerpo físico que hay que arreglar. Cuerpo vital. Dos dedos abajo del ombligo, este cuerpo vital recibe de arriba a toda la fuerza. Positiva, negativa, buenas y malas. Enfermedades, sanidades, tristezas, alegrías, coraje, siempre por aquí. Y de la gente que nos rodea durante el día. El trabajo en la calle, los camiones, manejando acá también. ¿Por qué? Porque todos somos energías. Positiva y negativa. Somos una web, una web de corrientes energéticas que nos dañamos uno al otro. Pero es bueno. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos instructores psicológicos de uno al otro. Los herimos, ¿para qué? Para despertar la conciencia. ¿Por qué razón? Porque es la única manera que vamos a... El bien y el mal es necesario. Porque sin bien y el mal no hay vida. Después de que está saturado de buen y malo en la noche, nos prepara el cuerpo físico para un nuevo día. Aquí nos desdoblamos todas las noches por medio de un perdón. En el oriente le llaman Antácarana y aquí en la Biblia el perdón de plata en el libro de Pablo. Vamos y venimos todas las noches. Desgraciadamente nuestros sueños son incongruentes. No los entendemos. Pero en los sueños hay promesas en los libros sagrados que dicen que en lo postrero de los tiempos nuestros jóvenes verán visiones y nuestros viejos son irán creer. No los de Televisa ni los de Acá. Los sueños van a ser revelados a nosotros por medio de símbolos e imágenes que es la única forma que los vamos a poder entender. Pero nosotros mismos. Después nos conectamos con el cuerpo mental. ¿Qué es esto? A este cuerpo mental y a estos tres en el oriente le llaman cuerpo supio, cuerpo grosero, cuerpo diabólico. ¿Sabes tú con esos diablos matados en la región? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se llama? A lo que le tiene miedo es el conocimiento, la luz, ver este... ¿Qué es lo que inventaron en la época medieval para matar a los tristeros? No, 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 no. Pero no existe en realidad. Lo hizo un tíctor. Paphomete, exacto. Bueno, mira, ¿pero sabes quién es ese personaje? ¿Dónde está el personaje? Pues lo que podemos decir es que las peores luchas es con uno mismo y el mal lo trae uno adentro y tienes que luchar con él. Es nuestra parte psicológica que nos inclina siempre al mal, pero necesaria. Para que haya un balance. Claro, el balance es lo que nos va a llevar a la liberación, menos no. O ángel o demonio, ¿cuál manejamos más durante el día? No vamos a pretender ser ángeles aquí en la materia porque no podemos, pero vamos a balancear el Cristo y el ángel. Hay un libro en la red que yo traigo también, se llama El Ego Santo. Pero el otro libro anterior que salió de esta información se llama El Diablo, la escalera al cielo. Y es el diablo el que nos va a llevar arriba. ¿Quién ganó en el desierto cuando fue tentado y llevó al desierto según la Biblia? El Cristo dice que fue tentado por el diablo y llevó al desierto. ¿Ustedes son creyentes católicos? Yo no soy católicos. ¿Ustedes? No, yo no soy católicos. Ni creyentes ni nada. Hasta aquí vamos bien. Esto es muy importante esto. ¿Por qué razón? Para despertar la conciencia. Porque no es la primera vez que estamos aquí. Estamos retornando a la vida totalmente. Hay un chip que va y viene. Y si nos vamos... ¡Gracias!